Muy buenas noches, estimados colegas, les saluda José Vargas, supervisor de Relaciones Profesionales de Colgate-Palmolive, Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida al webinar de esta noche, donde trataremos el tema segmentación adhesiva, mejorando la adhesión, optimizando recursos, evidencia científica. Para desarrollar el tema de mención, contamos con nuestro conferencista invitado, el doctor Javier Lema Gutiérrez, quien nos compartirá conceptos y recomendaciones que serán de gran ayuda en el día a día de la práctica odontológica. Esta noche también nos acompañará la doctora María Beatriz Ferro, gerente del área científica para la región andina de Colgate-Palmolive, quien nos ayudará con la moderación de las preguntas. Debo indicarles, estimados colegas, que en la opción de preguntas pueden hacernos llegar sus inquietudes y al final de la conferencia podemos despejar las mismas. Les compartiré un resumen del currículo del doctor Javier Lema, doctor en odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, magíster en odontología en la Universidad Andrés Bello de Chile, especialista en rehabilitación oral de la Universidad Andrés Bello de Chile. Ha sido profesor invitado de pregrado y posgrado en las universidades católica y estatal de Guayaquil, conferencista nacional e internacional. Doctor Javier, mil gracias por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre este tema y lo dejo con nuestros participantes en el webinar de esta noche. Bienvenido. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, confirmame si me están escuchando bien, sé tan amable. Correcto, te escucho bien. Ya, genial. Tengo entendido que ya puedo compartir pantalla. Bueno, agradecerles infinitamente al equipo de Colgate. Es un equipo maravilloso. En este año es el segundo o tercero, tercera conferencia que quedó con ustedes. Y bueno, para mí es un honor bastante, bastante grato poder estar aquí. Yo estoy desde Guayaquil, Ecuador. Entiendo que esto es una salida para varios países. Es así, ¿no es correcto? Correcto. Bueno, ya que el tiempo es bastante corto, tengo que estar en 45 minutos más o menos tratando de explicar algunas de las situaciones para para cementación. Y bueno, hoy por hoy se habla mucho de cementación adhesiva, el cual indudablemente que va a llevar algunos protocolos, algunas indicaciones, algunas variabilidades de cemento, algunas variabilidades de sustratos y eso lo torna un poquito más interesante, digamos como yo, digamos, ¿no? Ante esto, pues bueno, yo voy a tratar de hablar a grosso modo y vamos a tratar de diferenciar ciertos factores como, por ejemplo, el hecho de que yo tengo cerámicas, ¿no es cierto? Y estas cerámicas, por lo menos las más versátiles, las más comerciales, las cerámicas que estamos usando en el día a día, podría yo clasificarlas en dos grandes grupos que son aquellas cerámicas que me permiten crear un grabado, una retención físico-mecánica y por ende una composición química que cree enlaces bastante fuertes. A estas cerámicas a grosso modo las puedo llamar como cerámicas ácidos sensibles y aquellas cerámicas que no me permiten hacer ciertas situaciones como un grabado con algún agente que las penetre, las coloque irregulares y que por ende me permita crear otros tipos de pasos para crear una adhesión bastante eficiente, ¿no? Y por el otro lado, indudablemente que yo tengo dos sustratos o hoy por hoy yo podría decir que tengo esmalte o probablemente tenga solo dentina o probablemente tenga una estructura mixta que puede estar entre esmalte y dentina. Y si yo estoy creando algún tipo de técnica actual como colocando un refuerzo de resina, me encuentro contra otras novedades bastante interesantes para tratar ese tipo de sistemas, ¿no? En cemento, bueno, tengo una variabilidad yo creo que bastante amigable, bastante amplia, diría yo que esto lo venimos manejando ya hace muchos años atrás. La única novedad, si se la puede llamar novedad, es que obviamente ya estamos eliminando un poquito estos cementos a base de yeso, de carboxilatos, estos cementos dienómeros, los estamos eliminando un poco en la práctica diaria. Ahora, cada vez se los está usando menos. No estoy diciendo que sea incorrecto el uso de estos cementos, pero cada vez nos están direccionando las empresas y el marketing y los buenos resultados hacia aquellos cementos que están hechos a base de una matriz resinosa, ¿no? Y entre ellos, pues obviamente tenemos los cementos que son de autocurado, es decir que por sí solos crean una conversión bastante buena. Estos son unos cementos espectaculares porque se registran los de mayor conversión, los de mayor dureza, ¿no? Pero no están en todas las ocasiones o no sirven para todos los casos, por eso tienes otras que pueden ser los cementos de fotocurado, que como su nombre lo dice, necesitan de un estímulo, de una luz, de una onda, de una longitud de onda para poderse activar mediante sus fotoiniciadores, ¿no? Si combinas estos dos, tienes el famoso cemento dual, que es una combinación entre cementos de autocurado y fotocurado y asimismo tienes los cementos autoadhesivos, que también son cementos duales, pero que aquí existe una modificación en cuanto si contienen o no su agente adhesivo incorporado en estos cementos, ¿no? Y hoy por hoy tienes la novedad de la cementación con resinas termomodificadas, que es bastante interesante este tema con todo su sistema y su aparatología. Aquí tienes algunas marcas comerciales que yo he podido testear, que he podido tener para que tengas más o menos una idea. Los cementos de autocurado pues vienen en la gran mayoría con su sistema adhesivo por separado, o sea, no están incorporados en el cemento. Los cementos de fotocurado contienen pues obviamente su adhesivo independiente, haces tus pasos de colocar al adhesivo previo a haber colocado el grabado ácido, volatilizar, polimerizar en algunos casos y luego llevar el cemento. Y aquí está lo que te nombraba de estos dos cementos que son duales, ¿no? Tanto el que dice dual obviamente como el que dice autoadhesivo. La diferencia de estos dos cementos es que hoy por hoy los cementos duales lograron entender que cuando tienes por separado el adhesivo, los agentes o los componentes que proporcionan en el diente o el sustrato en la cual vas a adherir, dan una mejor eficiencia cuando están por separados y no cuando están incorporados en los cementos como salió en algún momento. Fue un boom y la investigación a través de los años demostró pues que no andaban tan bien en comparación a aquellos que tienen su adhesivo por separado, ¿no? Algunas consideraciones clínicas. Esto es un dato bastante importante. Mira, Galip Gurel tiene unas investigaciones de aproximadamente unos 15 años. Son unos estudios longitudinales en carillas de cerámicas que demostraron datos bastante importantes dependiendo en qué sustrato te estás encontrando y que hay una diferencia bastante grande en cuanto a la tasa de éxito o fracaso. Si te puedes dar cuenta en esta tabla uno, estos estudios en este de más de 3.500 de carillas cementadas, obviamente, te habla de que aquellas que estuvieron en preparaciones o que estuvieron en márgenes preparados en esmalte, la tasa de fracaso fue muy baja, fue de un 3.1% en comparación a aquellas cementaciones que estuvieron ubicadas en márgenes de dentina, es decir, una preparación un poco más profunda por lo que haya sido. No estamos diciendo que has provocado una preparación porque muchas veces ni siquiera nosotros los dentistas hacemos este tipo de preparaciones, sino que por alguna circunstancia, alguna abrasión, alguna erosión, viene en si ya este tejido remanente esmalte que es muy delgado a nivel cervical y en este momento tu adhesión decrece y decrece de una manera abismal. Tienes una tasa de fracaso de 89.3% cuando estás en dentina. Entonces esto a ti te lleva a una reflexión bastante buena que es de lo que se habló toda la vida. Cuando tú estás adhiriendo en esmalte, cualquier tipo de situación indirecta o directa, tú puedes sentirte confortable, tú puedes sentirte seguro de lo que estás haciendo porque el esmalte por su composición te genera una nobleza bastante alta para poder adquirir todos estos valores altos de adhesión. Ahora, si bien es cierto, yo hoy no pretendo hablarles de todas las generaciones de adhesivos que se encuentran en el mercado, un poco complicado. Es más, hasta cuando tú te encuentras con amigos y te vas a tomar un café, yo creo que es bastante extenso el tema de hablar de generaciones. Yo más bien te quería nombrar de que hoy por hoy hay dos situaciones las cuales tienes que manejar clínicamente. Una de ellas, o pienso yo que es la primordial o principal, es que estés manejando adhesivos universales. Yo creería que aquel que no está manejando adhesivos universales en este momento está tornando un poco más lenta la odontología en su práctica diaria. Ahora, en relación a los adhesivos universales en el tema de cementación, hay bastantes novedades. Hay bastantes novedades. Estos adhesivos universales, como su nombre lo dice, tienen una capacidad de tornarse versátiles ante cualquier técnica, ante cualquier sustrato, pero la investigación te lleva a mostrar de qué pasa cuando estás en esmalte. utilizo adhesivos universales sin un grabado previo, utilizo con un grabado previo y obviamente la literatura te habla de que en esmalte no anda muy bien, no anda muy bien porque su pH no es tan bajo o no es tan parecido al pH ácido que tienen los ácidos ortofosfóricos que son destinados para crear el complemento de la adhesión a nivel de esmalte y en ciertas ocasiones hoy yo podría hablar en dentina, no en todas las ocasiones. Pero mira datos importantes que quiero que yo te lleves hoy día porque se habla, se habla mucho de que cuando usas adhesivos universales o cualquier tipo de adhesivos es mandatorio y obligatorio usar ácido ortofórico. Lo es. No estoy diciendo que no lo sea, lo es. Pero mira, en este estudio el doctor Carnas es un estudio bastante importante que fue acompañado por un gran doctor que es el, un gran amigo que es el doctor Alexandro Logercio, el cual tiene la oportunidad de estar capacitado con varias cosas, te habla de un estudio comparativo de el uso de estos adhesivos universales, en este caso estos tres, si grabas el esmalte con ácido ortofórico o si no lo grabas. ¿Qué sucede en este momento? Es decir, ¿es mandatorio grabar el ácido ortofórico? Yo creería que sí, yo creería que sí. Pero me lleva a pensar, mira aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver dónde estoy haciendo mi mouse, ¿no es cierto? Mira, en cuanto a las medidas del micro share bond, es decir, las medidas de fuerza que nos pueden proporcionar estas técnicas, cuando haces un grabado total, la técnica convencional que pones ácido ortofórico, lo dejas por determinado tiempo, entre 5, 10, 15, 20, 30 segundos, te voy a mostrar más adelante qué pasa con esto, tú después lo lavas, colocas el adhesivo universal, cuando lo frotas, obviamente adquieres un nivel en megapascales bastante considerable que pudieras llegar hasta, en ciertos casos, unos 20 megapascales bastante aceptable a nivel de esmalte. Pero mira lo que dice la parte de la fila 2, ¿no? Cuando no usas ácido ortofórico y utilizas los beneficios de los ácidos orgánicos en el esmalte, al frotarlos por 20 segundos, tienes una fuerza muy parecida y si llegas a frotar el esmalte por 40 segundos, aumentas un poco más los niveles de tensión y de fuerza a nivel de megapascales, de resistencia. Pero son datos muy parecidos, pero a mí lo que más me llama la atención es que abajo en el cuadro, en la tabla 3, si te das cuenta, cuando hiciste un grabado, ¿no es cierto?, con ácido ortofórico, lavas y luego colocas adhesivos universales, la conversión es menor que cuando obviaste o no decidiste colocar ácido ortofórico en esmalte y pudiste frotar hasta 40 segundos con adhesivos universales. Y esto es un dato bastante importante, porque mira lo que dice aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que en la estrategia de grabado y lavado se produjo un doble acondicionamiento, es decir, acuérdate, pones ácido ortofórico que estás acondicionando, estás penetrando, luego eso lavas y luego llevas un adhesivo universal que tiene un pH distinto, que quieras o no, va a producir otro acondicionamiento más profundo, más fuerte. Este pH más bajo potencia el mecanismo de desmineralización, pero se cree que cuando grabaste hubo un atrapamiento de los solventes que tienes que eliminarlos, ¿no es cierto?, que hubo aire en las partes más profundas que no alcanzaste a lavar y esto creó una deficiencia en la volatilización y por ende en la conversión. Entonces son datos bastante importantes que tienes que tener en consideración. Repito, no estoy diciendo que dejes de grabar el esmalte. Estoy estudiando datos de lo que están trayendo en este momento los adhesivos universales, porque en Detina yo podría decir que tienen bastantes estudios y bastantes claros de los beneficios que te están dando o que se producen a nivel de este tejido que es muy diferente al del esmalte, ¿no? Mira, en conclusión la aplicación activa y prolongada de estos adhesivos universales en el modo self-edge puede ser una alternativa viable para aumentar el grado de conversión, por ende la eficiencia, la dureza, ¿no es cierto?, sus patrones grabados y la resistencia adhesiva entre resina y esmalte. Mira estos datos bastante importantes que te estoy entregando hoy día, ¿no? Ahora, cuando estás haciendo obviamente una adhesión con grabado ácido, aquí hay un poco de casos, que es lo que yo creo que muchas de las personas queremos ver. A mí me encantaría que alguien me dé un equilibrio entre literatura y un poco de casuística. Mira, probando, siempre es importante, bueno, en la medida de lo posible, yo creo que por encima del 85-90% yo hago un aislamiento absoluto. Mi escuela, mi dirección fue en base a esto, a respetar los principios básicos de adhesión. Entonces tú puedes manejar unos buenos sustratos a nivel de esmalte, mira, a nivel de esmalte, puedes manejarse con todo este tipo de cosas, ¿no? Es un dato muy importante, mira, algunos de los casos mostrarán. Ahora, cuando estás usando adhesivos universales, hay ciertos beneficios que tienes que tenerlos claros, ¿no? Mira, si vas a usar adhesivos universales y grabas el esmalte, el resultado en megapascales y en dureza fue muy similar si dejaste accionar o si tu ácido fosfórico estuvo por 3 o 15 segundos, lavaste y luego colocaste adhesivos universales. Fue muy parecido en megapascales, si lo puedes ver en este cuadro que está acá, mira, usaron 3 tipos de adhesivos universales. Si te das cuenta, en los 3 segundos tienes aproximadamente en los 3, en las 3 filas de los 3 adhesivos universales, tienes una relación de megapascales que va entre 30 y 33 megapascales y si te bajas a la fila 15, son datos muy parecidos, casi que son iguales. Entonces, ¿a dónde te lleva todo esto? Lo primero, la primera reflexión, que si yo elijo grabar el ácido fosfórico con el esmalte, que yo lo hago, cada vez que usas adhesivos universales, pero si lo grabo demasiado, voy a crear un sobre grabado, el atrapamiento de burbujas, debilitas la capa porque hay una pobre conversión posiblemente. Si yo uno de esos estudios con los que están acá, entonces yo voy a grabar con ácido fosfórico, pero voy a hacerlo por poco tiempo, por unos 3 segundos. Es decir, lo que te demora es en colocar el ácido fosfórico, lo vas a tratar de que llegue a todas las superficies, tanto sean posteriores, anteriores, donde estés, lo vas a lavar y luego voy a frotar con adhesivos universales. Entonces tienes más o menos un equilibrio entre esto de no sobregrabar y adquirir buena fuerza. Estos son los estudios, están resumidos un poquito en la primera diapositiva, te los paso para que más o menos tengas una idea donde estamos sacando todo este resumen de cómo grabar. Eso más o menos como para que tengas unos datos de esmalte, quería que te lleves algo distinto hoy, ¿no es cierto?, en relación a los adhesivos universales. Voy a pasar a un tema que es el de dentina, que es un dato muy importante. En dentina, antes de entrar en tina, quiero aclararte que la cementación adhesiva o la unión de estas matrices resinosas de cemento, adhesivo, resina, de todo lo que tengas estos componentes en unión, andan bastante bien en dos sustratos. Mira, la literatura del 2010 hasta el 2019 te demuestra que esos dos sustratos favorables son resina, cementar encima de resina y cementar en esmalte, que es lo que te acabo de decir. Entonces son datos extremadamente importantes y cuando estás hablando de esto, obviamente, por lo menos en la gran mayoría de casos, digo en la gran mayoría de casos porque no puedo generalizar, pero en la gran mayoría de casos cuando yo estoy, me encuentro con casos como estos cuando yo desalojo ya las cerámicas o las carillas antiguas, yo me encuentro con una dentina expuesta, ¿no es cierto?, a que hay dolor, a los cambios térmicos, molesta, pasa una serie de factores. Pero antiguamente lo que yo hacía era aquí contornar un poco estas preparaciones, tomar un impresión y mandar a fabricar las cerámicas, que era lo que hacíamos todos, ¿no? Hoy por hoy hay un concepto bastante actual, bastante bonito, que viene desde el sellado inmediato, el resin-coring técnica, pero básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú ves resina expuesta, como lo ves en este momento, tienes que sellarla. La técnica que uses no es el tema de discusión de hoy, ¿no? Que tienes que sellarla. ¿Cómo lo hago yo? Uso adhesivos universales en lo posible, trato de evitar ese exudado, esa sangre, esa saliva. Probablemente hubiera, me hubiera forzado más y hubiera hecho un aislamiento más absoluto, aquí tengo un aislamiento relativo, pero pude controlar la humedad, que es muy importante. Probablemente hoy hubiera colocado un poco de teflón en el crevice, que es lo que estoy haciendo en ciertos casos, pero ha sido esta madurez de mi propia curva de aprendizaje. Entonces colocas adhesivo universal, ¿no es cierto? Yo coloco dos capas, voy a enseñarte más adelante qué pasa con esto de las dos capas. Vamos a frotar por encima de los 20, 40 segundos, voy a volatilizar, voy a fotocurar y voy a colocar algún tipo de agente resinoso, ya sea un bulk, un bulk flow, una resina bulk convencional, una resina por llamarla regular, la resina que tienes en tu consultorio. Tratar de cubrir toda esta exposición de dentina para finalmente terminar con unas preparaciones aditivas, ¿no es cierto? Preparaciones aditivas. ¿Y por qué yo estoy nombrando todo esto? ¿No es cierto? Este es mi día a día, mira, un caso de un diente individual, solo en este diente había una exposición de dentina, una fractura, en los otros dientes ya están preparados, pero estoy en una superficie bastante generosa que es el esmalte y cuando yo te hablé de que voy a cubrir la dentina es lo que estoy haciendo. Estoy grabando con adhesivos universales, voy a colocar una resina, voy a hacer una preparación aditiva y en este momento estoy en los dos sustratos que me reporta la literatura. El primero, en los dientes vecinos, esmalte, bastante favorable. Y el segundo es en resina, que es bastante favorable. Pero hay ciertos protocolos que tienes que seguir para esta cementación y aquí yo me podría quedar más de 45 minutos explicándote todo este tipo de cosas. En resumidas cuentas, si tú ves dentina expuesta, cuando vayas a hacer algo indirecto tienes que cubrirla, tienes que sellarla. Yo en la gran mayoría de veces uso adhesivos universales en dentina porque confío y creo que la literatura me está proporcionando situaciones más biológicas o respuestas más biológicas a través del tiempo. Mira, aquí están desde las preparaciones que puedes ver en la parte de arriba, en la parte de acá, retirar las coronas, llevarlas a estos con un resincónico y crear una segmentación después de haber tenido unas preparaciones, haber controlado todo este tipo de humedad, este tipo de situaciones adversas cuando tenemos dentina expuesta. Ahora, lo primero que a mí me llama la atención es qué va a pasar en cuanto a la distribución de fuerzas, se fracturan, no se fracturan. Los primeros temores que a mí me vienen es, ¿es seguro que yo semente encima de resina? Por supuesto que es seguro, es seguro. Esto es lo que hacemos todos los días. O cómo ustedes reparan una resina. Me voy a salir un poco del tema. Cuando tenemos una falla en dientes posteriores, que hay una fractura de una resina o una fractura de cerámica en una incrustación, qué sé yo, ¿qué es lo primero que a mí se me viene a la mente para reparar? Aislar y hacerlo con resina. Resina es un material muy versátil. Es un material del día a día. Pero mira lo que te voy a mostrar. De este lado, tengo un grupo obviamente control, unas preparaciones en esmalte. Este cuadro que está aquí en la mitad, tengo una situación en la cual tengo un cuarto de dentina en las preparaciones y en la otra solo estoy en dentina. Pero no sellamos inmediatamente. Hicimos lo que la literatura clásica nos nombraba. Preparar, muchas veces preparamos incrustaciones, había exposición de dentina, tomábamos una impresión y mandábamos a hacer las cerámicas, el cerómero, lo que tú quieras. Y durante todo ese tiempo estaba con un provisional que se estaba contaminando. Pues la dentina estaba expuesta y tenía un sustrato absorbido, saliva, placa bacteriana, el propio cemento, recibales de acrílico, lo que tú quieras. Y aquí decrece la adhesión. Mientras que cuando la sellábamos, ¿no es cierto? Mira el cuadro de aquí abajo, el cuadro inferior, te habla de que aquellos que sellaron la dentina obtuvieron unos niveles mayores de adhesión hasta en comparación a aquellos que estaban en esmalte. Y hubo una mejor distribución de fuerzas y dio como resultado una resistencia a la fractura considerablemente más baja. O sea, hasta en eso tenemos beneficios considerando que si el fracaso fuera por una fractura, por lo menos con este tipo de protocolos que yo selló la dentina, van a tener un mejor pronóstico. Pero ahora vienen otros datos. Si yo sellé dentina con la técnica que yo haya querido escoger. Y ya tengo resina. ¿Cómo yo voy a cementar encima de esto? Y esto es mucho más fácil todavía. Mira un protocolo de cementación, he sacado, esto es el doctor Pascal Magne, mira, 2019, 104 pacientes. Se hizo 384 cerámicas feldespáticas que al doctor Magne le gusta mucho trabajar en cerámicas feldespáticas. Cuando fueron cementadas, unas de ellas fueron cementadas en preparaciones sin restauración, es decir, sin resina, necesidad de inmediato y otras con restauraciones previas, ¿no? Y mira, la tasa de éxito a los 11 años en aquellas cementaciones que hubo y de esas, o sea, que hubo un sellado inmediato dentina fue el 99.0%. Aquellas que no tuvieron un sellado inmediato, la tasa de éxito fue el 84.6%. Es decir, hay una diferencia, ¿no? Existe una diferencia. Tal vez no es abismal, pero existe, ¿no? Mi maestro, mi profesor, no sé si está por aquí, que es el doctor Quiroga, en estos días en un chat que tenemos algunos, unos amigos casi que hermanos, nos dijo, haga la odontología que a usted le gustaría que le hagan en su boca. Porque todos discrepamos, lo hago, no lo hago, pero esas son las palabras que yo practico día a día. en mi consultorio. Y el protocolo de esta cementación es algo así, mira. Aislamiento absoluto sacado de este paper, ¿no? De este paper que está aquí. Habla de aislamiento absoluto, ¿no? Una silicatización, partículas de sílice, un arenado, posicionarlo en 45 grados, dos bares de presión a un centímetro de distancia, ¿no es cierto? En las restauraciones existentes. Es decir, esto lo estás haciendo en aquellas preparaciones que has colocado resina previamente, ¿no? Y que vas a cementar, ¿ok? Este es el resultado del 99.0% con este protocolo de cementación. Luego de esto que haces el arenado, yo sé que te vienen varias, varias incógnitas, pero no tengo el arenador, no tengo silicatización. Hagamos una pausa aquí. Si no lo tienes, ¿cuál es la, cuál es la, cuál es la función del arenado? El arenado por presión, las otras partículas que van a impactar en la matriz resinosa, en el esmalte, en el dique, en la encienda, donde sea, y al impactar van a crear una irregularidad. Ok. Si no tengo ese arenado, pues esto es arenador, perdón, entonces yo voy a coger una fresa y si yo, ojalá tenga un motor eléctrico, voy a darle a unas 3.000 o 5.000 revoluciones por minuto y voy a suavizar, voy a asperizar un poco esta parte donde yo coloqué resina, es decir, voy a activar químicamente esta resina. Bueno, tengo un poco de miedo, entonces voy a coger un disco softless, tipo softless, tipo abrasivo y voy a pasar por todas estas restauraciones de resinas que yo hice en mi sellado inmediato en la intima. Eso quiere decir que estás activando esta matriz. Ok. Espero que se haya entendido esto, ¿no? Ahora, luego de haber hecho esto, ¿no es cierto? Vas a hacer un grabado de ácido fosfórico en las estructuras que no reciben resina. Si se te va el ácido fosfórico a la resina, pues no pasa nada malo, no pasa nada malo, ¿cierto? Vas a enjuagar por 30 segundos y aquí hay el punto de quiebre. Vas a aplicar un silano, obviamente en la superficie resinosa, vas a aplicar un silano porque vas a activarlo físicamente y luego químicamente. Vas a poner un agente de unión, ¿no es cierto? Vas a esperar 5 minutos, entonces te vas a preparar algo, colocas el adhesivo, lo frotas porque tienes que frotarlo, no por la resina, sino por la superficie de esmalte o dentina que puedas tener en los contornos o en los márgenes o en el borde de cabo superficial. Vas a frotarlo por 15 segundos y luego lo vas a evaporar y no lo vas a fotocurar, ¿no es cierto? En este caso utilizas una resina precalentada, que ese es otro concepto o tal vez puedo decir que es otro criterio. Míralo cómo es en la práctica, ¿no? Porque como te decía, a mí me gusta que me den algo de ciencia, algo de investigación, pero al mismo tiempo me gusta que me den clínica. Todos estos casos son los que nosotros hacemos en nuestro consultorio. Mira, arenado, no sé si alcanzas a ver estas partículas en el margen. Estamos arenado, la superficie se torna un poco opaca, pierde brillo, obviamente por el impacto. Luego de eso, vas a poner, vas a lavarlo, vas a poner ácido fosfórico, no necesitas ponerle la resina, pero si quieres lo podrías hacer. Vas a lavarlo, mira, vas a lavarlo. Recuerda que cada que coloques ácido fosfórico en cualquier superficie, tienes que lavar de una manera prolija, ¿no es cierto? Ojalá que con spray, agua y aire al mismo tiempo, ¿no? Aquí no lo hicimos porque teníamos que tomar la foto, ¿no? Si no, esto se nos hace una salpicadera tremenda, ¿no? Ahora, después de que lavas, recuerda que tienes que poner un agente de unión, un silano, ¿no? Si lo tienes en una botella, si lo tienes en dos botellas por separado, no voy a nombrar nada de esto, ¿no? Hoy por hoy existen unos agentes de unión que no son silano, que contienen silano y contienen otras sustancias como el MDP. Lo vas a dejar por cinco minutos y luego vas a poner el adhesivo y este adhesivo lo vas a frotar por todas las superficies, vas a volatilizarlo. Mira, lo volatilizas, sugiero que sea desde cervical hacia encisal para que este adhesivo no se imagine dentro del crevice y al momento de fotocurar no queda atrapado y cree, obviamente, una inflamación. Mira lo que está acá y luego vas a llevar, obviamente, tu cerámica que previo la has tratado que voy a, ojalá alcance a hablar sobre la preparación de cerámicas, que es la idea de terminar todo esto, ¿no? Entonces aquí lo colocas, bueno, algo de una lámpara fotocurar que me permite estabilizar y realmente esto lo transformas a un híbrido, comienzas a eliminar ciertas cosas, pero ahí te he pasado varios tips, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los factores de fracaso, no es cierto? Hay varias cosas en cuanto a factores de fracaso. Mira, esta es una revisión sistemática, ¿no es cierto? Varios papers que los comienzan a revisar, reúnen un grupo de investigadores, los van seleccionando, van sacando por una cuestión de cualitativos, ¿no es cierto? Con un metaanálisis. Y mira dos datos importantes que encontré por aquí, entre otras cosas más. La primera, los resultados en esta presente revisión indican que un aumento de falla está relacionado, obviamente, con la preparación y con el sustrato del borde incisal, es decir, con esa longitud que tienes en borde incisal. Hay ciertas cosas ahí, ¿no es cierto? Que de pronto se puede hablar en otro momento, ojalá siga todo esto para hablar un poco de preparaciones. Y el otro problema que tienes en cuanto a fracaso es cuando encuentras dentina expuesta, es decir, lo que hacemos todos los días. Yo todos los días tengo dentina expuesta y todos los días estoy devolviendo bordes incisables. Todos los días, absolutamente todo los días, ¿no? Ahora, cuando estoy hablando, eso yo creo que es en cuanto a abarcar la parte del sustrato, del diente. Mira que te hablé de tres sustratos. Te hablé de qué pasa en esmalte, qué pasa en dentina y lógicamente cuando ya grabas dentina y estás usando una técnica de sellado inmediato en dentina, un resin covering technique, una cobertura de resina, te encuentras ante un formato que es la resina. Entonces, te hablé de esas tres cosas, esas tres condiciones que estamos practicando. Ahora, cuando yo voy a tratar la superficie interna de la cerámica previo a cementarla, porque ya tengo listo mi sustrato, voy a nombrarte que estoy usando cerámicas ácidos sensibles. Quiere decir que si son cerámicas ácidos sensibles, yo necesito un agente que logre crear irregularidades y entre esas está el gran conocido ácido hidrofluorhídrico, que lo encuentras en concentraciones que van del 5% hasta el 9% o 10%, si mal no recuerdo. Ahora, dependiendo la cantidad vítrea que contenga tu sistema cerámico, el que elegiste, ¿no es cierto?, va a haber una variable en cuanto al tiempo del grabado de esa superficie interna cerámica. Si es un disilicato de litio, vas a grabarlo en menor tiempo porque tiene menos matriz vítrea. Si es un feldespato, si es una lucita, vas a grabarlo en mayor tiempo porque tiene una cantidad de vidrio más alta. Eso es más o menos como lo que yo te puedo recordar, lo que hemos aprendido obviamente en nuestro pregado o nuestro posgrado. Ahora, ¿qué datos quiero que te lleves hoy día? Aquí hay un estudio bastante importante de qué es lo que produce que esta cerámica se debilite si yo no la trabajo bien en laboratorio en cuanto al manejo de la superficie interna para ser cementada o en mi consultorio. Entonces, cuando es en laboratorio, mira, aquí está el proceso, cuando es en laboratorio hay unos datos bastante importantes. Mira, en el grupo experimental, número uno, se hizo un arenado interno que alcanzó 55 kilopascales, ¿no? Y un kilopascal es aproximadamente 0.14, es el equivalente a 0.14 libras de presión por pulgada cuadrada. Y tú necesitas normalmente que este grabado en condiciones normales no exceda las 80 libras de presión por pulgada cuadrada, es decir, 55 kilopascales. O sea, la primera opción. Cuando empezaron a subirle la presión para manejarla internamente, acuérdate, este arenado que tira partículas de óxido de aluminio para que le cree una superficie regular, cuando comenzaron a subir esta presión, mira, mira aquí donde está el esquema, decrece la fuerza, decrece esta estructura, se debilita y se torna más direccionada una fractura. Entonces, quiere decir que esta parte tienes que tenerla controlada y normalmente la tenemos controlada. Ahora, en cuanto al grabado con ácido hidrofluorírico, yo creo que todos deberíamos hacerlo esto en nuestro consultorio. En algún momento se habló que esto tiene que hacer en el laboratorio y yo me opongo un poco a eso por varias razones. Pero bueno, si las estás haciendo tú, mira, este disilicato de litio que fue grabado con el 5% ácido hidrofluorírico por 20 segundos, que se decía no excedas este tiempo y llegó hasta dos minutos, no hubo una variable significativa que pudiera producir un debilitamiento en esta estructura. No la hubo. Pero cuando usaste al 9.5% sí hubo una variable. En conclusión, no grabes más de 20 segundos porque es lo que te indica el fabricante sus otras razones tendrá. Pero si te excedes por unos cuantos segundos tampoco es tan grave. No te estoy diciendo que vayas a grabar por más tiempo. No lo estoy diciendo. ¿Ok? Ahora, después de grabar la superficie, creas un precipitado. Estoy viendo la obra acá. Creas un precipitado, ¿no? Quiere decir que salen calcios minerales que le extraes producto de esta interacción con el ácido hidrofluorírico y los minerales de la cerámica internamente. Esto lo puedes colocar luego de esto, haber lavado con jeringa agua, agua aire, o sea presión, con ácido fosfórico y comenzar a frotarlo, ojalá por 30 segundos, para de alguna manera ayudar a eliminar este residual en cerámicas de disilicato de litio, en cerámicas con alto contenido de vidrio, como un tipo feldespato, se torna un poco más complejo esto y deberías llevarla a una máquina de ultrasonido para eliminar todo esto. ¿Por qué debes eliminarlo? Porque este residual es como tener un polvillo y querer luego poner un sticker o un adhesivo de algo y va a tener problemas obviamente para crear toda esta composición de adhesión que estás creando. Luego de esto, colocar un agente de unión. Y aquí, bueno, se discutía mucho si el silano una botella, si el silano dos botellas, que si está inactivo, no está inactivo, pero bueno, hoy por hoy, yo creo que esto es un tema que ya casi no se habla, creo que estamos en una era en la cual tenemos agentes de unión que no se llaman silanos, pero que contienen silanos y otros componentes más que elevan la adhesión química. Uno de ellos es el que yo estoy usando bastante, que es el Monobon N, en Europa llamado Monobon Plus. Es una cuestión de registros sanitarios, de patentes y que este, como su nombre lo dice, un primer universal, que no es silano, que contiene silano, puedes grabar tres tipos de estructuras que son las más comunes, las que tú tienes en tu consultorio, ¿cierto? Cerámicas vítreas, cerámicas o metacrilatos bases metálicas o tal vez óxidos de aluminio como el alumina, la circonia, ¿cierto? Y metacrilatos de sulfuro como metales nobles, oro, y también matrices de resina. Entonces, esto aquí es lo que estamos usando. También existen algunos adhesivos que contienen MDP que te sugieren colocarlos en vez de un silano y eso no lo vas a hacer. Eso no lo vas a hacer. Bueno, aquí lo tengo registrado, pero prefiero avanzar un poco para que se entienda más o menos esto. Entonces, ¿cuál es el protocolo más o menos clínico de la preparación de la cerámica? Es colocar, obviamente, tus cerámicas en alguna base estable, en este caso una matriz, ¿cierto? Las colocas y vas colocando el ácido hidrofluorírico, dependiendo qué cerámica tengas, entre 20 segundos a un minuto. Si te pasas un poquito, no pasa absolutamente nada malo. Vas a lavarlas bastante bien. Mira, algo así, mira. Aquí está, mira. Aquí está un poquito lo que yo sé que muchos de ustedes quieren ver, las acciones clínicas. ¿Ok? Mira, lo grabas. Efecto detergente. ¿Ok? Efecto detergente. Perdón un ratito, retrocedo. Este paso es muy importante. El del lavado, compresión, agua, aire, ayuda mucho. ¿Ok? Por encima de los 5, 10, 15 segundos. El efecto detergente. ¿Ok? Moviéndola. Y mira, el agente de unión y dejarlo ahí que actúe por un minuto. Esa es la idea. Si en algún momento no te encuentras con unos cementos, si fueras el caso de cementar carirías, unos cementos que han mejorado tu tixotropía, tu capacidad de humectar las cerámicas y el sustrato, pues bueno, podrías colocar algo adhesivo para que en algo nos ayude, ¿no? Y bueno, existen otro tipo de elementos que te facilitan la retención, obviamente, el lavado de estas cerámicas y por ende lo vuelve un poco más versátil, ¿no? Y aquí tienes más o menos un resumen, un esquema de lo que puedes hacer. Mira, paso 1, grabado, dependiendo de las cerámicas, lavado, efecto detergente. Y finalmente tienes ahí el agente de unión y de tu lado derecho último tienes lógicamente tu cemento, ¿no? Mira cómo son las acciones clínicas. El de que vamos a cementar, mira, aquí está, ácido fosfórico, ¿no? Lavas bien, adhesivo, lo frotas, volatilizas y ya traes tu cerámica preparada y la colocas, obviamente, en el diente, posicionándola, sacando los residuales y nuestro caso concluido en nuestro paciente. No sé, José, alguien, yo creería que ya estamos en los 50 minutos, quisiera más o menos dar un marco teórico que a lo mejor se va a llevar más de 10 minutos. No sé si ustedes me van dirigiendo, si no, yo podría hablar de algunas otras cosas más, ¿no? Sí, sí, creo que estamos todavía con el tiempo abiertamente con lo que puedes compartir con la audiencia. Adelante. Muchas gracias. Yo, bueno, trato de ser un poco juicioso con todos estos tiempos por las ocupaciones. Pero bueno, voy a ir un poquito más. Voy a darte otros datos importantes para que te lleves. Mira, datos que siempre me preguntan a mí, ¿no? El día de la cementación, el día que yo voy a cementar, ¿no? Mira, el día que yo voy a cementar. Mira todos estos pasos que es lo que hacíamos antiguamente, y lo digo así antiguamente, ¿no? Mira, limpiamos la pieza que vamos a cementar, colocamos el ácido fosfórico, lavamos, colocamos el adhesivo, volatilizamos y fotocuramos, fotocuramos. Y esto se habla mucho de que es mejor la conversión, mejor la fuerza, mejor la adhesión, indudablemente que es así, ¿no es cierto? Pero han pasado ciertas cosas y nadie aprende en experiencia ajena, ¿no es cierto? Así solía decirlo mi padre. ¿Y qué pasa con todo esto? Mira, ¿cuáles son las ventajas en el momento de cementar cerámicas muy finas, muy delgadas? ¿Cuáles son las ventajas de polimerizar y cuáles son las ventajas de esto? ¿Polimerizo? No polimerizo el adhesivo. ¿Qué voy a hacer? Mira, aquí tienes más estos casos, mira, adhesivo, volatilizas, polimerizas, pero ¿cuáles son las ventajas? La prepolimeración, perdón, de este agente adhesivo conduce a una mayor resistencia. O sea, mira, año 99 y año 94. ¿Ok? Eso creo que lo sabe todo el mundo. Eso tienes que polimerizar. Pero, ¿cuáles son los problemas si no polimerizo? O perdón, si polimerizo, perdón. Si polimerizo esta capa, si no tienes cuidado al volatilizarla, o si tu adhesivo tiene algún tipo de carga, o si tu adhesivo tiene varios componentes que podrían perjudicar o elevar el grosor de tu capa de siga. Mira, Stambridesky y colaboradores demostraron que hubo una variable de 0 a 500 micras dependiendo si la superficie era convexa lisa o si era superficie cóncava. Y esto, obviamente, repercute en el asentamiento de tus restauraciones. Y tú dices, bueno, caramba, yo cuando las probé, entraba súper bien. Ahora que se mete una y voy acá, wow, o sea, no sé qué es lo que está pasando y muchas veces ni siquiera es el punto de contacto, sino que el eje de inserción ha variado. ¿Ok? Esos son datos muy importantes que tienes que saberlo. Entonces, si yo sigo las sugerencias de esta investigación, no debería polimerizar. ¿Ok? No debería polimerizar, que es lo que estoy haciendo yo. Pero en cambio, si yo no polimerizo, y este adhesivo lo dejo ahí en su plena acción, sin activarlo, sin endurecerlo, cuando yo lleve mi carilla, va a haber una presión hidráulica que diluye el adhesivo, bloquea las microporosidades, y eso es prejuiciablemente para la cementación. Entonces, bueno, Javier, ¿qué estás diciendo? ¿Polimerizo o no polimerizo? Mira, datos muy importantes cuando yo estoy hablando de esto. Si yo estoy en esmalte, ¿no es cierto? Que es lo que, acuérdate, yo te dije dos sustratos. Esmalte, dentina y resina para la cementación. Bueno, cuando yo tengo dentina, yo no voy a cementar la dentina porque la voy a sellar con resina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya está listo. Entonces, ¿qué me queda? Sustrato de esmalte y sustrato de resina. Y este problema no lo tengo, esto que estás viendo en la diapositiva, de la presión hidráulica, del bloqueo de las microporosidades, de la presión del cemento, al asentamiento. Este problema no lo tengo ni en esmalte ni en resina. Esto no lo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo haga un sellado inmediato dentina, un resin corin technique, y yo voy a cementar en resina y en esmalte, me basta con volatilizar y no voy a polimerizar. Me voy a quedar con esto de que prefiero que se siente mejor mi restauración y no tener ningún problema. Absolutamente ningún problema, ¿no? Eso es lo que yo te puedo sugerir, ¿no? En cuanto a la cementación o las actividades clínicas. Ahora, José, por favor, si tú crees que yo me estoy yendo, me haces saber, ¿no? Por favor. Ahora, otro de los datos importantes cuando yo estoy manejando restauraciones muy finas, muy delgadas, en cierto momento de cementar, viene un problema de qué color de cemento voy a escoger. Bueno, eso es un dato importante porque yo me encuentro ante un kit que tiene a lo mejor 4, 5, 8 colores y yo tengo que decir porque esto es una variable bastante importante. Ahora, hay estudios que demuestran que la combinación de tres cosas, primero, de qué tipo de color de sustrato tiene, porque no todos los colores de sustrato son los mismos. Estando en esmalte no es el mismo. Y si te quieres quedar en esmalte, o sea, si no quieres eliminar el esmalte con las famosas no preparaciones, obviamente, si te estás quedando en esmalte, perdón, si te estás quedando en esmalte, tu restauración va a ser muy delgada, muy delgada. Entonces, dependes mucho del color de base y dependes mucho de la restauración, pero también dependes del cemento. Y la combinación de estas tres cosas son las que nos llevan, obviamente, a tratar de elegir un buen cemento. Mira, aquí hay una investigación muy importante. Aquí hay datos, un poquito de, una literatura un poco compleja, tal vez, ¿no? Que habla de cómo miden esta visión óptica en algo que se llama el delta E, que es lo que estoy señalando aquí. Y para que tengas una idea, ¿no? Todo lo que diga 3.0 para abajo es favorable y no lo ves. Lo que sea 3.0 para ahí lo vas a detectar. Voy a ponerte más o menos unos ejemplos para que tengas una idea. Mira, mira, voy a irme por acá. Para que tengas más o menos una idea. Mira, dame un segundo. Aquí, mira. Mira aquí. Aquí hay una literatura desde el 2002 hasta el 2019 de los cementos duales. Acuérdate que los cementos duales para carillas se supone que tienen dos contraindicaciones absolutas, o se suponía que era así. La primera era que cambiaban de color. Cambian de color, sí, lo cambian. En comparación a otros tipos de cementos que no son de actividad dual. Pero, ¿yo los detecto o no los detecto? Ese es el problema. ¿Los puedo ver? No los puedo ver. Eso es lo que a mí me lleva a un incógnito. O sea, me lleva a investigar qué es lo que está pasando. Y el otro problema, obviamente, es su conversión acelerada o su endurecimiento acelerado. Entonces, mira, más o menos, si me voy a la literatura del 2019, este estudio habla de tres tipos de cemento. El Choice 2, que muchos de ustedes lo van a conocer, que es la marca Visco, que es un cemento netamente fotocurado. El SpeedSem Plus, que es un cemento de autocurado, un cemento dual, perdón, dual, pero que es más auto que foto. Y tenemos el cemento U200, que es un cemento dual autoadhesivo. Ahora, mira estos datos importantes que nos botan. Mira, acá, ¿no es cierto? Acá del lado izquierdo. El Choice 2, esto que tú ves aquí abajo que se llama Delta E, te marca un Delta E de 3.48. Y yo te dije que todo lo que esté por debajo de 3 no es detectable. El RelayX U200, mira, fabulosamente marca 2.7. Y el SpeedSem, que te dije que era más curado que fotocurado, te marca un 4.2, quiere decir que estas variables sí se van a notar. Mira lo que dice Pichi, ¿no es cierto? Del 2004. El Delta E menor a 1, es decir, que te marque 1, 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, son considerados indetectables. Mira eso. Quiere decir que todos estos, hay una variable óptica, pero ya vamos a ver unos datos más importantes más adelante. Los Delta E, que marquen entre 1 y 3.5, solo son detectables por ojos entrenados, por dentistas. Y los que estén por encima de 3.5, son detectados por todos los seres humanos. Con esto creo que te va a quedar más claro. Mira, este es un estudio del 2011, en la cual tienes una variable de cementos de fotoactivación, de resinas de fotopolimerización, de cementos duales, ¿no es cierto? Y mira los datos que te bota todo esto. Mira, aquí hay un dato muy importante. Mira, los cementos duales, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Que yo quiero ver. Estos cementos duales, ¿no es cierto? En la XARC, el OZEN y el VARLIN2, que son cementos duales, su Delta E, o sea, su variable de color, estuvo por debajo de 3. Quiere decir que no lo encontré la indicación absoluta. Es decir, yo los puedo usar estos cementos duales, y estos cementos duales, que tienen una actividad fotocurado, y también una actividad de autocurado, tienen un Delta menor a 3. Quiere decir que fue una falacia. Es decir, cambian de color, si tú lo comparas con la tabla de abajo, que es mucho menor a 1, o sea, 0.5, 0.4, 0.3, excelente, no van a cambiar, pero no son detectables ante el ojo humano, no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos hallazgos, se sugiere, ¿no es cierto? Que aquellos ontólogos que quieran usar cementos duales en casos clínicos estéticos, pueden hacerlo. Pueden hacerlo, sin ningún problema. ¿Ok? No sé, José, dime tú, yo ya creo que estamos ahí con el tiempo. No sé si tiene algunas preguntas. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor, por su magistral conferencia, por el fundamento científico, por los casos clínicos, la fotografía tan impecable. Definitivamente, esto de los materiales dentales es toda una ciencia, es increíble, todo lo que abarca. Así que, sí tenemos algunas preguntas. Vamos a ir adelantando con las preguntas que ya nos hacen en el público. Bueno, primero que todo, anteceden las felicitaciones por la sala excelente. Juan Dueñas, además de felicitar, pregunta por la mejor opción para cementar cerómeros, por favor. A ver, yo elegiría para cerómeros, bueno, estoy entendiendo anteriores o posteriores, ¿no? A ver, lo primero que yo voy a investigar es cuál es el grosor de ese cerómero, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy se está haciendo muchas restauraciones muy delgadas, ¿no? No porque queramos ser, wow, este doctor es el que hace más restauraciones delgadas, no, 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 es por la conservación, la preservación de la estructura dentaria. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener bastante claro, la preservación, la conservación de la estructura. Entonces, si mi cerómero o mi restauración mide menos de 1.5, yo estoy fabricando, yo estoy ahorita ofrezando cerómeros posteriores, perdón, bloques híbridos de resina posteriores con calibrados entre 0.8 y 1, a mí me gusta cementarlos con resina, o sea, fotocurado, porque va a tener la capacidad de atravesar. Pero si tu cerómero es mayor a esto, yo creo que es una buena opción va a ser un cemento dual, pero con una mayor actividad de auto. El Multilink Speed, que es el, donde lo encuentran en Latinoamérica, en Latinoamérica, perdón, es uno de los cementos divocal que a mí me gusta mucho para estas situaciones. No sé, ¿ustedes están viendo mis diapositivas todavía? Sí, ¿no? Sí, señor. Ya, es el que está aquí, pero en Europa o en Estados Unidos, no recuerdo ahorita, lo conocen como Speed Send Plus, pero aquí en Latinoamérica es el Multilink Speed. ¿no es cierto? Que es el que yo elegiría porque tiene mayor conversión de auto, ¿no? Pero podrías usar un, no sé, un Reliax Ultimate, un cemento Old Zen Core, un cemento, un Paracor de Coltene, me gusta mucho. Los cementos Core también andan bastante bien. Ojalá haya podido responder. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. El doctor Manuel Guevara Echeverría lo felicita por tan interesante conferencia y plantea su inquietud que es ¿qué tiempo de vida útil se le debe dar al paciente sobre su restauración? ¿Qué tiempo de vida útil? A ver, si el doctor me, si me permites, me encantaría, ahí creo que me están viendo ya, bueno, yo recién los estoy viendo, un poco complicado esto de las nuevas modalidades de las conferencias, los webinars, uno no se ve, uno está aquí hablando para todos lados, pero bueno, menos mal, no es el inicio, he dado varias de estas conferencias ya. Si me permite el doctor, es que esto es un tema interesante, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, dame un segundito, mira, aquí lo tengo justamente, déjame compartir la pantalla, dame un minuto, mira, esto es un dato muy importante, es una pregunta espectacular, ¿no? ¿Qué vale la pena? Déjame compartir, aquí voy a compartir, mira, aquí creo que ya están viendo, ¿no? Mira, 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 o sea, yo creo que esta diapositiva habla por sí sola, mira, esto es un seguimiento, ¿no es cierto?, a 20 años de restauraciones, 20 años, por el amor de Dios, 20 años, 20 años, ¿no?, de laminados cerámicos, ¿no? Y mira, mira esto que datos importantes, ¿no? O sea, antiguamente nosotros estábamos con temor, decíamos, ¿y cuánto es la durabilidad de mi restauración? Y uno decía, no, no le puedo garantizar eso, hoy yo sí puedo garantizar eso, ¿no es cierto? O sea, fuera de accidentes o de fracturas, ¿no? Pero mira, en 5 años de 318 elementos, algunos dirán poco, ¿no? Bueno, tenemos el de Galip Curel, que es de 3.500 carillas, mira, 94.4% de tasa de éxito, a los 10 años, valería en 1%, a los 20 años, 82%, es decir, el porcentaje es muy alto, o sea que, yo sí podría decir, que mientras yo maneje bien, esto de los sustratos, de cerámica, mientras yo maneje esto, yo creo que puedo dar un buen pronóstico, se vuelve más nojeva mis restauraciones, ¿ok? Perfecto, doctor, muchísimas gracias, bueno, aquí voy a hacerle yo una pregunta, como periodontista, voy a tomarme el atrevimiento, a hacer la pregunta, todo esto que usted nos ha comentado, de los cementos, de la cementación, de las técnicas, ¿hay alguno que usted prefiera, para facilitar al paciente, esa limpieza interdental, ese paso de la seda, que no se quede enredada, que no haya sobrecontornos, todo esto que puede afectar, de alguna manera, la condición del tejido gingival, al dificultar, sobre todo, la limpieza interproximal, el uso de la seda dental? Mira, sí, sí, justamente, conversamos acá, con los colaboradores de Colgate, entre esos José Barca, y otros que me visitan, y ustedes han sacado ahorita, un cepillo espectacular, yo tenía mucho recelo, de los cepillos suaves, de las cerdas suaves, porque, contrario a lo que tú crees, o lo que tú piensas, los estudios demuestran, que un cepillo suave, normal, corriente, como no estoy hablando, del super soft, perdón, recuérdame el nombre, que es muy nuevo, ultra soft, ultra soft, perdón, yo, me estoy relacionando, hace más o menos, un mes y medio, con esto aquí, me parece espectacular, el ultra soft, contrario a lo que tú pensabas, en cepillos normales, no ultra soft, porque estos tienen otra tecnología, con los penachos, más penachos, más rígidos, en la base, que es un dato muy importante, aquellos que hemos estudiado, este tema, en cepillos corrientes suaves, los cepillos suaves, son más abrasivos, que los medianos, o duros, porque tienes la sensación, de que no te estás cepillando, y comienzas a generar, más presión, y tu radio de limpieza, se exciende, y se prolonga, ¿no? Entonces, era una de las fallas, de enviar un cepillo suave, para evitar, estas injurias, hoy por hoy, con ultra soft, yo estoy convencido, o sea, abolieron varios conceptos, ustedes, ¿no? Entonces, yo, yo estoy convencido, que esto lo podemos hacer, con ultra soft, esto es una novedad, bastante importante, que se les viene, bueno, colgate siempre, siempre, digo yo, patentando, haciendo varias cosas, como, ustedes todavía creo que tienen patentes del gantres, de la arginina, o sea, hay varias cosas importantes de ustedes, yo subiría eso, hoy por hoy. Ok, perfecto, pero, en relación con el, con el tipo de cemento, o el tipo de material, digamos que no, hay alguno que haya preferencia, para generar algún tipo de influencia. No, yo creo que, siempre se reporta, poca alergia a todo esto, ¿no? Mientras usted, bueno, mientras, retiren los cementos, que, la técnica, el espacio biológico, no esté invadido, o sea, claro, por ejemplo, uno de los datos que yo digo, ¿no? Cuando volatilizas el adhesivo, son datos que importan, ¿no? Ya ves que uno va duro, ir desde cervical a sensisal, es un dato muy importante, porque está sacando, todo esto que no se meta en el crédito. Claro, muchas veces, no es el material, sino la técnica que use el operador, claro que sí. Está viendo esos, esos tejidos, en sus casos, impecables, impecables. Así que, bueno, vamos a pasar a, a la siguiente pregunta. Como buena, como buena periodoncista, viendo los tejidos, en vez de ver lo bonito de las cerámites, ¿no? Cada quien en su, en su línea, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo también admiro toda la parte, restaurativa y estética y esto, pero claro, el ojo se va siempre hacia el tejido mingival, es verdad. Bueno, tenemos. No me avisó, José, que había periodoncista, hubiera estado más preparado. No, 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 si está divinamente. Vamos a una pregunta de alguien que no pone su nombre, pero, eh, cuestiona si se puede sellar la dentina únicamente con el adhesivo universal sin colocación de resina. No, no puede, es muy débil. Si lo quieres hacer solo con adhesivo, tienes que usar un adhesivo con cargo, un adhesivo, este, el de cuarta generación, el tan nombrado, activo en FL, yo por ahí tengo unos estudios, no alcanzaríamos a nombrarlos ahora. Me parece, me parece, si mal no recuerdo, creo que el, 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 de ultraén también lo tienes, pero no te compliques, o sea, eh, a veces nos complicamos un poquito, ¿no? Eh, tratar de colocar el adhesivo universal es muy débil la capa, ¿no? Se fractura fácilmente y colocar algo de flow si no tienes este adhesivo, ¿no? Algo leve, leve, muy leve, ¿no? Lo llevas y, y lo haces correr por todos lados, ¿no? Y lo fotocuras. Te va a dar más seguridad. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el doctor José Alfonso Moreta Gordillo, eh, lo felicita y pregunta si la utilización del monobone reemplaza el uso del silano para el acondicionamiento del disilicato. Bueno, el, el doctor Moreta, Moreta es el apellido, ¿no? Sí, señor. Fue mi alumno. Le mando un fuerte abrazo. Es un gran chico, ¿ah? Es un gran chico, es docente de la Universidad Guayaquil. Eh, me da mucho orgullo que esté aquí. Le mando un fuerte abrazo. De verdad lo digo de mucho cariño. Le mando un fuerte abrazo. He escuchado muy buenos comentarios de su alumno, ¿no? Un, un muchacho muy dedicado a los estudios. Eh, en cuanto a eso, Alfonso, sí, definitivamente, eh, yo, ya ves que todo esto va cambiando, ¿no? yo sí saqué de mi práctica el silano como tal puro. Yo estoy usando ahorita agentes de unión que en sus composiciones contienen silano, MDP, bueno, con números funcionales, MDP, y yo por ahí tengo unas evidencias, bueno, creo que nos llevaría más tiempo, de comparaciones con aquellos agentes de unión que eran silanos puros, aquellos que eran silano y les colocaron MDP, aquellos agentes de unión o primers universales que contendían MDP con silano, aquellos silanos que le colocaron adhesivos universales que contienen MDP, y las diferencias son bastante interesantes. Todos los que tuvieron MDP anduvieron bastante bien. A lo mejor, si yo no tengo esto, porque a veces los recursos o algo, a mí la evidencia demuestra que en la superficie cerámica puedes colocar tus botellitas de silano, las que uno tiene, ¿no es cierto? Uno tiene, uno no las quiere botar, porque le costaron mucho, entonces uno coloca el silano, ¿no? y luego coloca un adhesivo que contenga MDP. Al colocarlo encima, entonces tienes un silano o una estructura reforzada con MDP de un adhesivo. Ojalá me haya hecho entender, ¿no? Pero todo esto está en una sola botella hoy, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Rafael Humberto Vallejo Lobato, lo felicita, muy buena la conferencia, y pregunta, ¿cómo evitar la microfiltración en las restauraciones? ¡Wow! Es un dato muy importante, a ver, microfiltraciones puede darse por la falta de ajuste, de cerámica, a lo mejor magnificación, elaboración de las cerámicas, en esmalte hay muy poco, ¿no? En esmalte hay muy poco, es más, yo siempre he dicho, hasta fallando en la técnica adhesiva, el esmalte te permite fallar, la dentina no te lo permite. Yo creo que es una pregunta, tiene varias vías, ¿no? Para poderla responder, ¿no? Yo podría decir, ser un poco más prolijo en los pasos, verificar si estás en esmalte, verificar si estás en dentina, ver que tu adhesivo haya llegado, eliminar tu adhesivo, si son clases dos, me estoy inventando, que tu matriz, tu cuña esté bastante adosada, que hayas empacado bastante bien la resina, que esa resina en el fondo, haya tenido una buena conversión, acuérdate que, si yo me alejo de la parte más alta del molar, hasta abajo tengo más de 5, 6, 8 milímetros, y tu lámpara es muy complejo que llegue hasta allá. Ante eso, yo voy a usar un sistema bulk, que sea un sistema bulk dual, se me ocurre ahorita el fill up de Coltene, que es un sistema de reconstrucción, se me ocurre, se me ocurre el paracore, entonces sistemas que me ofrezcan una mayor conversión allá abajo, donde esa interfase puede fallar, y puede haber una microfiltración. Perfecto doctor, muy, muy clara la explicación, tenemos otra pregunta, lo felicitan, reconocen, resaltan sus magistrales diapositivas, y preguntan, ¿qué opinan de remover los minerales residuales del ácido fluorídrico, de la restauración, introduciéndola en bicarbonato con agua, en lugar de ácido ortofosfórico? Y una segunda parte de esa pregunta es, ¿cuánto tiempo se deja para dar paso al silano? A ver, esa pregunta, es bastante colombiana, digo yo, ¿no? Yo digo bastante colombiana, sí, porque lo he escuchado mucho, de muchos amigos colombianos, es una pregunta súper chévere, menos mal acá en Ecuador no está todavía eso, porque tocaría responder más cosas. Un amigo mío, el doctor, este, Exxon Cortés, ¿sí? Exxon Cortés, lo conozco, claro que sí. A él me gusta, no, le voy a robar, le voy a robar lo que él dijo, él dijo, eso es un pensamiento verde, dijo, un pensamiento verde, ¿no? Y con eso respondió todo. O sea, cuando uno dice pensamiento verde, uno tiene la opción de, o elegir, este, no, no contaminar, o contaminar más o menos, ¿no? Puedes hacerlo. Mira, la inactivación del ácido hidrofluorídrico, mira, hidrofluorídrico, porque puedes llamarlo fluorídrico, o puedes llamarlo hidrofluorídrico, es un ácido soluble en agua, entonces lo vas a inactivar en cuanto al agua. No sé si me está hablando de inactivarlo en la cerámica, o en el medio ambiente, en el medio ambiente es otro tema, ¿no? Pero puedes hacerlo con bicarbonato, pero al lavarlo lo estás inactivando ya en la cerámica, ¿no? Podrías hacerlo, ¿no? Eso en cuanto a esa pregunta, es una pregunta bastante peculiar. María Betriz, ¿me repites la segunda? La segunda pregunta. Sí, 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 claro que sí. Ya la repito. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuánto tiempo se deja para dar paso al CILAN? Bueno, la verdad yo no he leído mucho de eso, eso sí me coge, como dirían mis grandes amigos de infancia, fuera de base. No he leído mucho sobre eso, yo normalmente, mientras me demoro, yo creería 20, 30 segundos, no he leído mucho de eso, probablemente haya algo de información, pero yo coloco inmediatamente, luego de que he lavado, de una manera prolija, ¿no? Lo coloco inmediatamente. A lo mejor si él tiene alguna investigación, pues bueno, le agradecería mucho que me lo envíe, en vía interna, pues ¿no? Que sería interesante. Perfecto. Ok. Bueno, hay muchos anuncios de agradecimiento, por la excelente conferencia, vamos a dar paso, abusando de su tiempo, y de su generosidad, responder las preguntas, vamos con estas tres últimas. El doctor Carlos Guevara pregunta, además de felicitarlo, por su excelente conferencia, pregunta, si utiliza glicerina, en interproximar, después de cementar. Mira, yo creo que, siempre, ¿no es cierto? Cuando yo termino de cementar, te vengo un poquito agotado, o ya creo que me mal acostumbre, entonces ya justo todo, bisturí, y hojados, hago todo, hay unas diapositivas más extensas, que tengo para presentar casos acá, ¿no? Y finalmente, mi secretaria coloca en todos los márgenes, y ya comienza a fotocurar. Pero siempre lo he hecho. Sin embargo, mira, me llama un poco la atención, ¿no? Yo no he leído resultados comparativos, de restauraciones, que si no le colocaste glicerina, ¿qué pasó? La acción de la glicerina es inhibir el oxígeno, para cerrar los radicales libres, que podrían atrapar algún sustrato, ¿no? Un sustrato absorbido, placa bacteriana, alimentos, qué sé yo, ¿no? Yo creo que a lo mejor, en restauraciones resinas, me estoy yendo un poquito por fuera, con el pulido, tus pasos de goma de pulido a resina, puedes eliminarlo bastante bien, ¿no? En cuanto a los márgenes de cerámica, lo hago en todo. Lo hago en todo, ¿no? Perfecto. Bueno, estas dos últimas preguntas, no son tan concretamente relacionadas, con el tema de la conferencia, pero vamos a aprovechar el conocimiento, y la experiencia del doctor, para responderle a nuestros participantes. Bueno, la primera dice, disculpe, no es el tema, pero para restauraciones, con base en metales, y u óxidos, alumina o zirconio, ¿recomiendas cementar con duales, ya que los ionómeros quedaron obsoletos, o cuál sería el indicado? No, 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 yo dije un comienzo, o sea, yo no uso ionómeros, usé mucho, es una opción, no puedes usarlo, ¿no? De hecho, se habla que tú tienes que pensar en una recuperabilidad, ¿qué pasa si esa restauración algún día tengo que sacarla? A lo mejor usar ionómeros, va a ser más fácil de fracturar ese cemento, esa corona, ¿no? Pero yo estoy usando mi práctica de ahora todo con cementos resinosos, y estos de los primers universales que contienen MDP, andan bastante bien para unirse a estos sustratos, estos metales, estas bases aluminóxicas, y uso un cemento obviamente resinoso, el SpeedSem, el Multilink Speed. Ok, ok, yo me admiro de esta memoria y de esta capacidad de análisis, cuando pronuncia y pronuncia y menciona y menciona marcas y menciona un tipo. No, no, me olvido, María Beatriz, me olvido, por eso hay cosas que me olvido, no crea, tengo que estar en la diapositiva buscando dónde están los archivos, por ejemplo, esta pregunta que me hizo el doctor Fabulosa, ¿cuál es? Porque yo repetía, yo tengo casi 44 años, yo también repetí esto lo que había, que se decía que en 5 años, no, ahora sí, llega un paciente y le digo, mire, ¿sabe qué? Esto, mire, esto, a menos que el accidente, pero esto no se va a salir. Porque, sí, 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 porque es que yo digo que el mercado está inundado y cada vez salen más materiales, más marcas, más sofisticación, entonces ustedes tienen que tener una capacidad de análisis, de estudio, de literatura, para poder tomar una decisión clínica adecuada. Todos, en periodo es lo mismo, todos, creería yo, ¿no? No, no tanto, no hay tanto material, créanme que no. Bueno, vamos aquí a otra pregunta de Diego Arauz, en casos de fracturas mínimas de caras distantes de últimos molares, ¿cómo hacer para restaurar teniendo en cuenta que es una zona altamente húmeda por la salivación del paciente? A ver, ¿en caras distal es de qué? ¿Del segundo molar? Sí, de los últimos molares. Se lo voy a mandar al mismo para que sufra. No, mentira, hay una grapa fabulosa que se llama 27, yo la he publicado, ¿no? Hay una W7 que la asa de la grapa es muy posterior, entonces alcanzo a aislar y el asa de la grapa me permite meter dos turbinas ahí adentro, así que eso, y bueno, y tener la suerte de que el paciente colabore, pues, ¿no? Si no me colabora el paciente con el tiempo de hacer una restauración directa, indudablemente que voy a tratar de proteger el tejido entinario con aislamiento y voy a hacer una indirecta, o sea, porque si no, o sea, así me la pague como directo, más o menos. Por supuesto, la succión es fundamental, casi que quirúrgica, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, tenemos ya una última, y esta sí es la última, el MDP. Me dice la última, la última. Lo sigo diciendo, pero es que me entusiasma mucho y ya los participantes. No, me da gusto, nada más, no es que estoy impaciente, me da mucho gusto. Bueno, esta sí es la última. El MDP contiene los silanos, así está escrita la pregunta. ¿El MDP contiene los silanos? No, MDP es una molécula, es un monómero funcional, es otra cosa, son dos moléculas. ¿Sí? Ok, 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 importantísimo, entonces, es aquí. Frascos de primers universales, primers, imprimidores, de agentes de unión, de agentes de unión, esos contienen el frasco actualmente, silanos, MDP, monómero funcional, ¿sí? Hay varias cosas ahí, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, bueno, ya es una última pregunta que la voy a responder. Obviamente no es temática, por supuesto. Tuvieron algunas dificultades, algunas personas para oír la conferencia, pero pregunten si la podríamos compartir. Estas conferencias quedan cargadas en el canal de YouTube de Colgate Profesional de América Latina. Entonces allí podrían ver nuevamente la excelente presentación del doctor. Entre todas las felicitaciones que le envían, muchas felicitaciones por tan excelente presentación desde Chile. Le están enviando. Chile, yo me formé en Chile. Sí, sí, en el currículo. Allá nació mi segunda niña. Hay un dato muy importante. Yo no me iba a venir de Chile, yo estaba enamorado de Chile, pero me había olvidado que le prometí a mi hija, que actualmente tiene 20 años, cuando ella escuchó que ya me gradué y todo esto, ella escuchó que bueno, que ya íbamos a carnos a vivir, y ella me dice, papá, me prometiste venir. Y tuve que cumplir eso, y bueno, acá estamos, no me arrepiento. Volvimos, y bueno, ha sido toda una bendición, y ya mi niña está grande, bueno, en fin, ¿no? Pero mi segunda hija es chilena, y de hecho, mi segunda hija se llama, Javiera, y no se llama Javiera por mí, por si acaso, se llama Javiera porque cuando llegamos era, yo creería que es un nombre bastante chileno, no lo sé, ¿no? Bastante chileno. No sé si me permite, si me dejas compartir la pantalla un segundito. Claro, sí señor, por supuesto, por supuesto, y ya terminamos la ronda entonces, y después de que comparta la pantalla, y lo que tenga que darnos de mensaje final, ya le damos la palabra a nuestro representante de Colgate en Ecuador, el doctor José Vargas, para que nos dé la despedida de esta excelente sesión. Bueno, no me está permitiendo, ya me quieren votar. No, 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 para nada, para nada, al contrario, ya queda la invitación extendida para una próxima sesión. Ya puede, doctor. Ahí tienes el host, Javier, puedes compartir la pantalla, por favor. Ya me la, ya me la colocaron, me la habilitaron. Ya, ya está, ya tiene el host. Si es que justo como me dijeron que no, no, mentira, mentira. Esto fue el host desde Ecuador, aquí en Colombia, no, no, no. Mi paisano, como dice, ¿no? Miren, aquí, aquí, bueno, aquí les quería dejar, que bueno, tal vez alguno, aquí, bueno, aquí están los canales donde yo manejo toda esta información. Mira, bueno, este de Instagram, que es Javier, Lema Dere, yo aquí hago todos los días de historia en vivo, en vivo de lo que estoy haciendo. Si se me cae una espátula, la recogemos, bueno, en fin, todo, todo esto en vivo, en vivo, en vivo, todos los días. Por ende, los casos están a media, pues en un día tomo impresión, otros también estamos, en fin, ¿no? Y lo más importante de esto aquí, si tú escaneas este código QR, el que está ahí, te va a llevar a un canal, que es el canal de Telegram, donde vas a encontrar todos los papers que hablé, todos, todas mis diapositivas, todas mis fotos, todos los ángeles están compartidos ahí. Entonces, eso era más o menos lo que quería dejarles. Ya, bueno, igual como que grabada la pueden ver, y pueden sacar toda la información, porque todo el mundo pide siempre los papers, y eso me parece espectacular, ¿no? Y ahí estamos, bueno, ahí dejé ya de compartir. Gracias por la información, estupendo. Es un gusto conocerte, María Beatriz, eres muy agradable. Igualmente, todo el mundo. Mi papá es del Valle, mi papá es colombiano, mi familia está en Bogotá, me encanta Colombia. Ah, qué bien, bueno, bueno, espero que esta pandemia nos permita conocernos personalmente. Así será. Y compartir. Mil gracias. Adelante, José. No, gracias, María Beatriz. Una vez más, agradecerle a Javier por su participación oportuna, por sus recomendaciones, por compartir sus conocimientos, que serán de gran ayuda para la práctica profesional, y por consiguiente para los pacientes, ¿no? Como él decía, haz una odontología que te gustaría que te hagan a ti. ¿No? Este tipo de actividades, de webinar, que realizamos con esa finalidad, de refrescar conocimientos, de actualizar conocimientos, y que sea de gran utilidad para el día a día de la práctica profesional. ¿No? Agradecerles a cada uno de los participantes que siempre nos acompañan en nuestras actividades, de parte de Colgate-Palmolive, y no queda más que de parte del área de profesional al alquel de Colgate, agradecerles, que tengan una excelente noche, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Javier. Cuídate. Gracias a ti.